pero muchachas de dios por el punto ay Dios mio como que me ay pero ay así no ay no vengo de la calle ay pues tu eres bárbaro no vengo de la calle ay que nomás así no ay no me ay no me toco la vecina como ay 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 Dios mio mi amor quiero que me compre un móvil nuevo que te compre un teléfono nuevo ajá ay y el otro el otro yo le dije que me compraron un carro pues sol in el otro no yo le dije que me aqui no yo le dije que me mie yo le dije que me ha relentless yo le dije que me ha unut re